La artesanía, la moda y el misticismo se conjugaron en una noche mágica para los asistentes a la Feria de Expo Café Atoyac 2024 en la primera pasarela inclusiva realizada en el pabellón del café. Durante la presentación, con la participación de miembros de la comunidad LGTB y de personas con un tipo de discapacidad, se modelaron trajes muy coloridos de artesanos guerrerenses. El objetivo de esta pasarela fue dar a los asistentes un mensaje de inclusión y de que se debe dar oportunidad a todos los sectores en actividades productivas, incluso en aquellas que por prejuicios se piensa que no son aptos para realizarlas por contar con algún tipo de discapacidad. Durante la pasarela, los modelos portaron prendas de tipo casual, de gala y bodas para 15 años, hechas a mano y cuyo tiempo de confección fue de hasta 8 meses de trabajo. Esta es la primera vez que la expoferia presenta una pasarela inclusiva y de ropa artesanal para la actividad. Los participantes se prepararon por casi un mes, manteniendo una coordinación con los artesanos, quienes elaboraron diseños impecables que acapararon la atención de todo el público. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.